El martes se hicieron las primeras cortes, miércoles y hoy es jueves, llevamos tres días y ya vamos acá, en el cuarto piso de nuestra torre latinoamericana. Ahora, si pasan a la siguiente, por favor. Estos son los créditos como se han ido depositando día con día por parte de la tesorería de la federación, aquí está la tesorera. Así lo han ido depositando, el 28 de abril fueron 21 mil 341 créditos. El 29, 18 mil 707 y el 30 de abril, hoy 23 mil 77. Esa es la cifra a la que yo me hacía referencia. ¿Cuánto es, cuál es la inyección a la economía en todo el país que recibieron y que están ya utilizando estos empresarios, empresarias solidarias? Este monto, mil 578, 125 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.